¡Suscríbete al canal! El camión ha colisionado con un vehículo liviano, el dato preliminar que han brindado los socorristas es que usted puede observar ahí, ahí está la mujer, está malherida, ahora se están iniciando las labores de rescate para poder sacarla del vehículo que ha quedado tronchado, esos hierros que han quedado torcidos y así poder determinar. Lo que sí es que la mujer está consciente, presenta signos vitales, ahí vemos entonces el momento en que los rescatistas están sacándola con mucho cuidado, lo que se logra evidenciar es que le ha inmovilizado el cuello. Esto podría dar un dato sobre heridas graves que pudiese tener esta mujer, la fortuna de todo esto es que ella está consciente que puede brindar más información y sobre todo esto también podría encaminar al estado de salud de esta mujer. Ahí lo vemos donde le está atendiendo el llamado incluso de los socorristas que se están acercando a ella y ahí es donde se procede a hacer la labor de rescate. Hay que tomar muy en cuenta que regularmente los días jueves y viernes tiende a aumentar los accidentes de tránsito, hay que tomar muchas precauciones, no se sabe por el momento quién ha tenido la responsabilidad, hay que deducir responsabilidades sin lugar a dudas, esto es lo que llega de primera mano donde el camión ha chocado con este vehículo liviano y el dato preliminar es esta mujer que ha quedado malherida y que por supuesto estará siendo trasladada a un centro asistencial. Esto es lo que destaca, lo que resalta el percance en el kilómetro 26 en la ruta hacia Palencia.